Siguiente, ¿quién estudió la historia mundial no con el esquema edad antigua, edad medieval y edad moderna? ¿Quién estudió en otro esquema? Esta pregunta la he hecho en 30 universidades alemanas, Marburg, Berlín, Viena, dando conferencias. Lo he dicho en Delhi, lo he hecho en Manila, lo he hecho en todos los lugares latinoamericanos y nadie me ha levantado la mano. La China producía tanto acero como Estados Unidos y Inglaterra sumados. Acero. Ahora, ¿quién descubrió el acero? Los chinos en el siglo II. Y ellos fueron los que instalaron todo el acero en Inglaterra y en Estados Unidos. Eso lo dice John Hobson, un libro último sobre rehacer la historia neurocéntricamente. Los que instalan las fábricas de Sheffield en Inglaterra son ingenieros chinos. Le enseñan a los ingleses a hacer el acero. Y son ellos. El amigo dice, el Estado egipcio fue quizás el primer Estado de la historia universal. Estado. El egipcio. Hace 5.000 años. Claro, hay otros que creen que el Estado empieza con la burguesía. Bueno, el Estado burgués empieza con la burguesía, pero no el Estado como Estado. Pero los chinos habían descubierto el papel en el siglo VI, habían descubierto la imprenta en el VIII, imprimían papel moneda en el IX. Y un legado chino llegó en las manos de Eugenio IV a Florencia en 1434. Era una colección de libros impresos sobre tecnología militar, tecnología agrícola, astronomía, Leonardo da Vinci. Lo único que hizo fue copiar libros chinos. Es completamente eurocéntrico el esquema de exposición. Entonces, hay que destruir aún el esquema de exposición de la historia, que no voy a llamar universal, sino mundial. Y no tengo miedo a hablar de mundialidad, no soy postmoderno, soy anti-postmoderno. El centro del comercio mundial estaba en manos de la China y la India. Eran los que tenían todos los productos del comercio. Tenían la seda, que es lo que se usaba para vestirse. Toda la aristocracia del mundo, hasta los grandes líderes bantúes, compraban China, seda china. Que es decir, los obispos europeos y latinoamericanos, y la corona inglesa, compraba seda china. Tomaban té con la china, o es decir, con la porcelana. Dos columnas. Se va a llamar el pensamiento filosófico, lo de Tarso, del eurocentrismo. Somos tan eurocéntricos, y sobre todo a medida que más subimos en los grados universitarios. Y si hay alguna carrera completamente eurocéntrica, es filosofía, que es un poco el núcleo de las otras carreras. Pero si ustedes estudian derecho, van a partir del derecho romano. Y yo les diría, estamos hablando de culturas e interculturas. ¿Y por qué no empezar por el derecho chino, o el islámico, que es muy, muy elaborado? Y que hoy, mira, hay 1.300 millones de personas que están en derecho chino y no en el romano. Además, en Bolivia, ahora hay dos derechos. Un ciudadano boliviano puede ser juzgado en el derecho romano, napoleónico, dicho moderno, que es el que tenemos nosotros, pero como el 70% son aymaras o quechuas, pueden pedir ser juzgados en la lengua aymara o quechua en el derecho indígena. Y hoy es constitucional en Bolivia el poder ser juzgado en un sistema legal completamente distinto. Por ejemplo, si usted asesinó a alguien, miren qué caso más grave, entre nosotros, entre nosotros, comillas, derecho moderno, ¿qué hace? Lo agarran y lo meten preso. Entonces viene un indígena boliviano y dice, mire, qué irracional es este derecho. Meten preso a una persona y se quedan dos familias sin comer, la del muerto y la del que mató, porque ahora están los dos presos y ¿qué hace la señora y los chicos? Pues se arreglan, son pobres parias. En el derecho indígena, cuando uno mata a otro, el primer castigo es cultivar la tierra del muerto. Viven las dos familias. Y además, el que mató empieza a pagar un castigo, pero un castigo educativo, un castigo meritorio, un castigo que lo empieza a reponer en la sociedad. Hasta la familia del asesinado, le tiene que empezar a agradecer que los está alimentando. Miren qué cosa, no es mucho más racional. Y sobre todo, en nuestro derecho, cuando alguien comete un crimen, dicen, a ver, si fue o no culpable, él, y si es culpable, marcho preso. Pero los indígenas no es así. Dicen, este es responsable de un crimen. ¿Quién es el responsable de este criminal? O es decir, qué familia tuvo, qué sociedad tuvo, que lo produjo al criminal como víctima primero. El cual produjo otra víctima después. Que es muy distinto. Mucho más racional y desarrollado que el nuestro. Además, no tienen cárceles. ¿Por qué? Porque los reeducan y los reintegran. En cambio, nosotros tenemos cárceles que son centros especializados de alto nivel de criminalidad. Uno robó un pollo y sale miembro de una banda internacional. Doctorado en criminología. Esas son nuestras cárceles. Entonces, díganme si no es mejor el derecho indígena. Digo esto porque el eurocentrismo nos hace pensar completamente distinto. Ahora estamos hablando de California.